Primero, declara que se llama la violencia de la cruz de violar los artículos 331, 332, 1001 y 332, 1002 del Código Penal Dominicano, que significa la relación y el incesto. Así también el artículo 396, letra B.C. de la ley 136-203, que significa el abuso sexual y psicológico, en repudición de la menor edad de liciares S.N.C.B. En consecuencia, le condena a cumplir una primera de 15 años de recusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y al pago de una multa de 100.000 pesos dominicanos, en provecho del Estado Dominicano. Segundo, con generalizado, Ramiro García de la Cruz, al pago de las cosas en la defensa procedimiento, en virtud de los dispuestos por los artículos 246 y 243 del Código Proceso de la República. Tercero, mantiene la medida de cohesión de empezación del imputado, Ramiro Cruz. La culpa es una medida. Era una medida en la ocasión. Solamente contra la medida. ...